El Ayuntamiento de Estepona está llevando a cabo un plan de actuaciones de reordenación viaria con motivo de la Vuelta Ciclista a España que recorrerá la ciudad y tendrá un final de etapa el 31 de agosto con una subida al puerto de montaña de Peñas Blancas. Las labores que se están llevando a cabo consisten en la adaptación de las infraestructuras para adaptarlas a las normas de seguridad exigidas para el paso de los deportistas durante el recorrido de la prueba. La mayoría de estas actuaciones se centran en la Avenida de España. Empezamos hace tres semanas. Consisten los trabajos sobre todo en quitar obstáculos dentro del recorrido, obstáculos que puedan impedir o que puedan dificultar o incluso provocar algún tipo de accidente como son esas isletas o islas que hay junto al final de Avenida de España junto al Colegio San José, la rotonda anterior con la confluencia de Avenida Andalucía. Ahí ya ha desaparecido la isleta y también hemos quitado la separación de los dos viales. También hemos quitado una parte de la separación, no va a ir completamente quitado, sino solamente la parte que nos pide el reglamento. Hay otra zona que también hay que adaptarla o ya se ha adaptado, que es la de la rotonda del Olivo, que está en la Avenida de España yendo hacia el puerto. Allí también ya hemos quitado la isleta y la jardinera y lo que se queda ya es una isla, una isleta con la pintura señalizada en la carretera. Asimismo se procederá a la instalación de un centenar de puestos de trabajo para prensa especializada en el pabellón deportivo del Carmen. Todas estas labores están siendo realizadas por la empresa concesionaria del Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras Públicas y suponen una inversión de 14.500 euros. Las imágenes de la ciudad serán visualizadas en 179 países, lo que supone una audiencia potencial de varios millones de espectadores y una promoción muy importante para la ciudad. Para nosotros es una proyección estupenda, va a ser una proyección de Estepona a todo el mundo y lógicamente queremos participar y queremos formar parte de ese proyecto deportivo que es la Vuelta Ciclista España. La inclusión de Estepona al recorrido oficial con las rutas a Peñas Blancas se diferencia de otras etapas de la Vuelta Ciclista por su longitud y dificultad. Los corredores tendrán que enfrentarse a casi mil metros de desnivel y a 16 kilómetros de ascensión.